El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, a través de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, pone en marcha este verano Diverjoven, un programa de ocio alternativo que fomenta los hábitos de vida saludable entre los jóvenes con edades comprendidas entre 13 y 17 años. Un mensaje a todos los jóvenes de Alcazar para tener en cuenta que se van a realizar actividades de jóvenes para este verano, que no nos hemos olvidado de ellos. Tenemos una actividad que es súper chula que se llama Diverjoven, que está enfocada sobre todo para chicos de 13 a 17 años, es decir, nacidos desde el 2007 al 2003, y se pueden apuntar hasta el día 29 de junio. Lo pueden hacer desde la sede electrónica del Ayuntamiento o desde el registro de servicios sociales. Diverjoven se desarrollará en el Centro Joven y de Creación Artística La Covadonga entre el 6 de julio y el 14 de agosto, con sesiones dos días a la semana y viernes alternos. El horario será entre las 11 y las 12 y media con un precio de 25,50 euros. Cuenta con 36 plazas y el plazo para presentar las inscripciones finaliza el 29 de junio. Diverjoven garantiza las medidas sanitarias y de seguridad, como la salida escalonada e individual, y grupos pequeños en aulas no contiguas. Se realizará durante seis semanas, serán durante dos días y los viernes alternos. Las actividades, sobre todo, se van a hacer al aire libre y van a estar enfocadas, sobre todo, para gente de su edad. Entonces, el precio de toda la actividad sería de 25,50 euros. Y, sobre todo, recalcar que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, pues llamarnos por teléfono y vamos a contestar a todo lo que vosotros queráis saber sobre esa información. Este verano, el Ayuntamiento ha querido mantener la actividad de piscina nocturna, pero adaptada a las nuevas medidas sanitarias. Así, los grupos se han reducido a 60 personas en cada sesión. En total, serán siete sábados entre el 4 de julio y el 15 de agosto. Las inscripciones se pueden realizar a través del blog del Centro Joven La Covadonga. Como siempre, contarán con actividades de ocio alternativo y propuestas de hábitos saludable que fomenten valores sociales de respeto y tolerancia.